Controlado ya el incendio de Mercamadrid, las llamas han destruido la mitad de la superficie de una nave. Los bomberos de Madrid han trabajado toda la noche para extinguir el siniestro. Tuvimos aquí anoche 27 dotaciones, es decir, hubo simultáneamente trabajando más de 85 hombres. El fuego comenzó ayer tarde y provocó una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. A su llegada los bomberos se enfrentaron a un fuego muy avanzado. Tras muchas horas de trabajo se lograba cortar la propagación de las llamas. Se evitaba así la destrucción de una infraestructura fundamental para Madrid. Cuando llegamos el fuego estaba desarrollado, ya había roto por cubierta y sabíamos que este tipo de intervenciones son muy laboriosas. Mercamadrid es la mayor plataforma de distribución, transformación y logística de España, con más de 2 millones de metros cuadrados. La zona quemada, 3.000 metros, está en la nave A del Mercado Central de Frutas y Hortalizas, con una superficie total de 70.000 metros. Podemos decir que el martes Mercamadrid funcionará con la mayor normalidad posible, exceptuando la nave A, que es la que se ha visto afectada por el incendio. El incendio ha calcinado 500.000 kilos de fruta destinados al abastecimiento de grandes superficies comerciales.